que acababas de regresar, por eso te quise pasar a saludar. Gracias, sí, apenas llegué. Carlos, gracias por estar al pendiente, por preocuparte por mí, por ayudarme con lo de mi papá, pero entiende que como hombre yo ya no te puedo corresponder, no lo voy a hacer, estar bien. Alejandra, yo necesito saberlo para estar tranquilo, solo eso. Gracias.